Y seguimos con más de tú a tú acá con el DJ Dentista, el que comenzó así, comenzaste así, Juan, ¿no? ¿Te echaron broma? ¿Te echaron broma en un principio? Sí, claro. Costó que calara este concepto, ¿no? Mucho. La gente aseguró, o sea, no solo de tu gremio, sino además, no sé, entre tus amigos, tus papás, me imagino que cuando se lo explicaste, dijeron, ¿qué estás haciendo? No, bueno, pero yo sí te estoy sincero, cuando yo estaba estudiando en la universidad, el tema de tener la música paralela me ayudó muchísimo y, bueno, en la facultad era como que siempre que había una programación, entonces me llamaban a mí y entonces, o por viceversa, si yo de repente tenía algún toque, invitaba a toda la gente a la universidad y ellos iban. De verdad que fue bien chévere. O sea, ¿no fue una cosa complicada de convencer al mundo que esto era un buen concepto? No, lo que pasa es que, claro, al principio la gente no entiende. Y, bueno, todos los profesores me daban así como que, ¿qué está haciendo este niño? O sea, y, bueno, yo fui bueno durante mi facultad, nunca tuve ninguna materia así. Era un gallo, pero no lo quiere decir. No, no, no. Estoy echando bromas. O sea, un puente buen estudiante. O sea, como me quedaba tanto en mi casa, lo que hacía era ponerme música de mí para mí. Escuché música de mí para... Estabas mezclando, mezclando para ti en tu cuarto. Para mí, sí, 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 sí. Está muy... Yo sí, o sea, sí, sí... Y para mi perrito Brandy. Brandy. Brandy, Brandy. Brandy. Era un puro. ¿Te lo trajiste? No. ¿Falleció? No, no, no. ¿No? Ah, bueno, porque dijo mi perrito Brandy y suelo así como... Sí. Violín, violín. Mira, te iba a preguntar, ¿y crees que la medicina esté yéndose hacia ese camino? Bueno, no hay camino musical, pero sí dice que se está yendo el camino de la atención al paciente, la atención integral al paciente, de no ver al paciente como un órgano. O sea, si yo soy traumatólogo, no te voy a ver como un hueso andante. Si soy odontólogo, no te voy a ver como un abuca andante, sino como un todo. Ok, como, ¿qué te pasa? Oye, ¿cómo te sientes? Hay que evaluar muy bien el tema psicológico. Cada vez las personas estamos sufriendo mayor estrés. Estamos más apretados de tiempo. Entonces, bueno, todas esas cosas van haciendo que la gente se esté enfermando más joven. Y eso es una realidad. ¿Y eso también se refleja en la boca? ¿Sí? Sí, claro, obviamente. El estrés es lo primero que tú reflejas en la boca. ¿De verdad? Ahora comen, que comen mucho. No, no por lo que comas, porque apretas. Ah, sí, estás durmiendo, es verdad. No, y no durmiendo. Tú puedes ir en una cola o en un tráfico con el hábito de, voy a llevar tarde, voy a llevar tarde. Entonces, claro, te genera todo un estrés. Por ejemplo, ¿sabes cuál es el deporte más estresante y el peor para los dientes? La política. ¿Cómo? La política. No, ese es el segundo. No, no sé, no sé. No sé, no digas. El sexo tampoco es. Pienso mucho más. No creo que sea estresante. A ver, el deporte más estresante, no tengo idea. Bueno, es el golf. ¿Ah, sí? Es el golf. Ay, tan, burro que es el golf. Seguro que a ti te gusta jugar, a todo el mundo le gusta jugar, lo único que hago es manejar el carrito. Para nada. Ajá. No. No, pero sí es el más estresante y el que te da mayor daño dental. Mentira. Claro, porque es tan milimétrico y tan exacto y depende de una cantidad de movimientos que tú ves que todos los jugadores están siempre apretando y apretando y apretando y los tipos tienen ese, ese. Y bueno, también, todo lo que son las lesiones de los codos y del hombro, los golfistas. Pero me parece un poco absurdo porque el deporte y el golf se maneja mucho hasta como hobby que te estreses. Ay, me hace mi hobby para estresarme. No, es para desestresarte, no. Para hacer negocios porque, bueno, es un deporte elitesco, pero no es que es estresante. Por eso yo no lo hago. Si quieres hacer estrés, mira, es como yo, que lo que hago es hacer enduro, montar moto o cualquier otra cosa. Ahí sí te relaja. Claro, porque ahí sí, digamos, drenas y disminuyes los niveles de endorfinas. Pero, nada, el golf, no, el golf más bien te da mucho más estrés. ¿Pero esto son estadísticas o algo que hasta tú mismo has comprobado? Tú has conocido muchos golfistas que quizás les ven los dientes y quizás todos desgastados. Y por eso está la férula deportiva, no nada más para los boxeadores que reciben golpes, sino para los golfistas. No tenía ni la más mínima idea. Sí, suena irónico porque tú dices el golf, paz y amor, relajado, todo verdecito. Aburrido, aburrido, aplaudan, silencio, ajá, ¿sabes? Carrito. Carrito, sí, es la única parte divertida. La única parte divertida. Pero, bueno, sí. Y esto que me estabas diciendo de la evolución de la medicina, si crees que, por ejemplo, se está reflejando a nivel mundial. Porque también estábamos hablando de cómo es la medicina acá en los Estados Unidos. Y es como dices tú, es súper rápida. Yo creo que aquí yo no me tardo ni media hora cuando voy a un médico. Que te vete, no, tú te revisas dos segundos, te metes así en el cuarto a como que terminar la conversación. Tómate esto, hazte esto, no sé qué, sube, baja, no sé qué, chao. ¿Crees que eso también está cambiando acá o esto tú lo sientes más quizás a nivel latinoamericano que está creciendo la relación paciente-médico? No, 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 no. Aquí, muy lento, pero ha cambiado. Yo he hablado con colegas americanos en donde me dicen que cada vez están más preocupados en hacerle un mejor servicio a los pacientes. Obviamente va a ser algo que va a tomar mucho tiempo, pero ese va a ser el camino. Es que lo que yo te digo, cada vez somos más, somos más competencia, somos más colegas, por decirlo de alguna manera, más bonita. Sí. Y lo que te va a diferenciar a ti no es el precio, no es que tu clínica sea blanco, que la mía sea negra. Porque al fin y al cabo capaz va a llegar hasta un momento donde las clínicas van a ser estandarizadas, pero sí es cómo tú vas a tratar al paciente. Si tú estás contento conmigo, yo te puedo cobrar medio millón de dólares por un hortonsia y si tú estás de verdad que bien contenta conmigo, tú te lo vas a hacer. Sí, sí. ¿Me entiendes? Es verdad, es que uno va a tres médicos, se hace la cosa, estás con los abogados, uno hace eso. Quien te dé buena espina, quien te dé buen feeling, porque sí, porque además, y en este caso, que es salud, no te vas a poner con cualquier loco. Exactamente. Pero eso yo no lo estoy viendo aquí en Estados Unidos. O sea, quizás es lo que dices tú, que es un proceso demasiado lento. Y quizás también es más por la influencia de los latinoamericanos, porque ahora los hispanos acá somos la minoría mayoritaria en Estados Unidos. Exactamente. Entonces me imagino que estaremos influyendo quizás de esa forma. Sí, sí, sí. Sí, totalmente, y bueno, y más en estados tropicales como es en la Florida. Madame. Claro, que se ve ya bien, bien influenciado por tanta cantidad de profesionales de la salud que se han venido para acá. Mire, y esta consultoria me estabas diciendo también fuera al aire, que lo tienes abierto en Venezuela y se mantiene ya súper chévere. ¿Qué tan difícil fue traer quizás esa idea para acá o no? Y abrir el negocio acá, porque también tiene sus complicaciones. Ni más, siendo una cosita de salud, aquí me imagino que debe haber permiso, pero hasta para sembrar una matica afuera del consultorio. Exacto, y para regarla necesitas otra. Para regarla necesitas otra, exacto. Lo que pasa es que te dan el permiso para sembrarla, pero no para regarla, entonces se te muere la mata y lo que quieres es... Yo no, yo no, yo hubiese renunciado el día, con la mata, ya, ya, no, quebré, quebré, ya perdí, ya cerré. Bueno, mira, lo principal acá es, fue, lo clave acá fue hacer primero toda una investigación legal de qué era lo que hacía falta y qué era lo que no hacía falta. Toma muchísimo tiempo. Hay mucha gente, y de verdad que aquí sí hay algo, y yo sí te quiero decir, para la gente que me está escuchando, cuando que cada vez que venga alguien de Venezuela o de algún otro país, hermano, en búsqueda, digamos, de una mejoría personal o un buen futuro, bríndenle la mano. No sean personas pesimistas o que de repente le aplaquen los sueños a otra persona, ¿me entiendes? Porque si nosotros nos ayudáramos y, digamos, la comunidad venezolana fuese un poco más solidaria, seríamos mucho más fuertes entre nosotros y estoy seguro que nos iría mejor a todos. Pero si lo que nos preocupamos es por hacerle la vida imposible al otro, de verdad que estamos mal. Te digo porque me pasó, me pasó, sí me pasó que yo, desde hace bastante que quería, tenía la idea de, oye, quiero montar una clínica allá. Y todo el mundo, no, eso es imposible, los permisos, y no, y olvídate, quédate en Venezuela. Entonces, no ha sido fácil, yo he trabajado de lunes a lunes, un domingo, el 4 de julio, que era feriado, yo estaba ahí colgando unos cuadritos y montando unas cuestiones. O sea, no ha sido fácil, pero yo creo que lo que es fácil es fácil, se va. Entonces, sí lo pude hacer, ¿me entiendes? Y eso después yo hacía un review y yo decía, bueno, si yo me hubiese dejado llevar por las primeras personas que me dijeron que esto era imposible, que no lo podía hacer, capaz, o me hubiese quedado en Venezuela, ¿sí? Con la clínica que tengo que, gracias a Dios, está bien establecida, pero sin expansión, ¿ok? O me hubiese dedicado, no sé, a hacer real estate o cualquier otra cosa que no tenía nada que ver con lo mío por estar escuchando lo demás. Al fin y al cabo sí pude y conseguí finalmente gente que me ayudó, que fueron pilares, ¿sí? Y que me ayudaron a que este sueño fuese realidad. Así que, nada, y por eso cuando yo empecé con la selección del personal, yo dije, yo quiero, o sea, yo quiero trabajar con gente venezolana, porque, ¿sabes? Hay gente que necesita trabajar, ¿me entiendes? Ay, todo el mundo necesita trabajar. Todos necesitamos comer, sí, sí, pero te entiendo lo que dices. Entonces, es tratar de brindar esa mano, no es que yo sea ni Dios ni Noé con un arca, ¿no? Pero sí, de repente, bueno, a mí no me cuesta nada. Yo, yo, a ver, cada vez que uno va para Venezuela, y ahora te debe pasar que como te esté yendo bien acá, la gente te pide consejo, ahora cuando vas para Venezuela. Sí sucede que te preguntan, yo lo único que sí recomiendo es que la gente se venga bien. Esa tarea que tú hiciste de averiguar cómo abrir aquí un negocio y qué hacer, hacer las cosas pasito a paso. Porque lanzarse a la deriva es cuando a la gente le va mal. Y uno escucha, lamentablemente, a uno en la cabeza nada más se le quedan los cuentos malos y eso es lo que quizás repite y eso era lo que te venían a repetir a ti, ¿no? Más o menos, hay mucha gente que hasta por supuesta experiencia, digo, no a todo el mundo tiene por qué irle bien, ¿no? Obviamente, uno no es dueño del destino. No la pega, sí. Pero yo digo que si uno hace las cosas bien y con una buena, digamos, una buena voluntad y un buen interés, todo sale bien. ¿Y ya esta clínica ya está andando aquí en Miami? No, o sea, estamos trabajando administrativamente, pero inauguramos el día 20, así que está cordialmente invitada. ¿Y los dientes? No, mentira, el día 20 de ahora de agosto. En dos semanas. ¡Qué emoción! Sí. ¿Y ya de una vez el día 20? O sea, el mismo. No el mismo día, el día de nuestras primeras consultas, sí. ¿Y ya tienes clientes, ya tienes gente ahí? Ya tenemos, sí, ya tenemos cinco pacientes pautados para ese día, así que ese día ya tenemos el turno completo. Y esa gente, la inauguración, vamos a estar ahí viéndole cómo le atienden, no, mentira, escuchando bromas, cómo atienden ahí a la gente. Mira, pero qué chévere, porque qué complicado, y eso también, bueno, tú quizás en algún momento pasaste por eso. Para los médicos, para los odontólogos, debe ser súper complicado conseguir los primeros pacientes y darte a conocer en un mercado completamente diferente, ¿no? Lo que pasa es que yo empecé, digamos, empecé desde hace dos meses con un tema de mercadeo. Ok, ok, ok. Para ir calentando. Aquí, como te digo, la competencia es fulminante, hay muchísimos dentistas, odontólogos. Entonces, yo tengo un concepto nuevo, la gente no sabe quién soy, tengo que empezar, ¿sabes? Desde bien, bien, bien atrás para poder asegurarme ya que el día de la apertura, bueno, ya tenga algo, ya tenga pautado y gracias a Dios lo logramos. Eso, me encanta, me encanta cuando un venezolano tiene una idea y algo novedoso, además, y le va bien. Por favor, ya se nos acabó el tiempo, siempre es así, la televisión corre muy rápido. Invita a todo el mundo a que esté pendiente del Loop Dental, ok, y dinos cómo se pueden poner en contacto contigo. ¿Tienen una página web? ¿Cómo hacen una cita? Sí, 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 bueno, si quieren, para que sea corto, los puedo enviar a la página de las redes sociales, ok, pueden visitar nuestro Instagram, nuestro Twitter o nuestro Facebook, que es todo igual, es Loop, L-O-O-P, Dent. Aquí, vamos a hacer como si estuviera vendiendo un carro. Loop Dent sin la A-L, ok, y ahí, entonces, pueden ver todo lo que hacemos, ahí va a seguir nuestra información, los teléfonos, la dirección y todo. ¡Ay, buenísimo! Muchísimas gracias por haber invitado. Gracias a ti, esperamos intercambio aquí con toda la gente del... no, mentira, estoy echando bromas, estoy echando bromas. Muchísimo éxito, de verdad, te lo juro, es tremendo concepto, vamos a ver si la experiencia ahora con el dentista nos cambia y vamos un poquito más contentos, porque no creo que nunca sea nada divertido, no creo que sea como ir a Disney. Gracias otra vez, esta es tu casa y nosotros nos vemos en una próxima entrega con más de Tú a Tú. Bye. ¡Suscríbete al canal!